¡Muy buenas a todos chicos! Bienvenidos a un nuevo vídeo de España azul grana. España 7, Costa Rica 0, vaya inicio de mundial han tenido los hombres de Luis Enrique. Desde el principio hasta el minuto 90, ejerciendo una presión alta, no dando un balón por perdido, lo de Gaby ya es 2-1 con 7-0 jugándose el tipo en el área contraria. Tuvo minutos también Alejandro Valde, participó en uno de los goles, doblete de Ferran Martínez, Gaby también anotó, partidazo de Pedri y muy buen partido de Jordi Alba. Estuvo muy bien también Sergi Busquets en lo poco que le siguieron los jugadores centroamericanos. Una Costa Rica bastante floja, creo recordar que no llegó a contabilizar ni un solo disparo a puerta. Una España que se pone líder de grupo tras la sorprendente derrota de Alemania frente a Japón. Por un gol a 2 en un partido muy similar al de Argentina, Alemania logró adelantarse en el marcador, de la misma forma Messi para Argentina, Gundogan para Alemania, en ambos partidos fueron anulados goles en la primera parte, tanto a Argentina como a Alemania, y en la segunda parte los japoneses en el último cuarto de hora fueron a por todas y se llevaron el partido. Una Alemania que se lo va a jugar el todo por el todo contra España, obligada a ganar. Este grupo puede ser muy interesante porque podría darse el caso de acabar la fase de grupos con 6 puntos España, 6 puntos Alemania y 6 puntos Japón. Muy buena actitud de Luis Enrique y todos sus chicos, un Unai Simón que prácticamente estuvo sin calificar porque estuvo inédito. Y una selección que ha caído muchas bocas, a pesar de que Costa Rica es una selección bastante débil, tenemos que ver que ya Arabia Sodía ha dado la campanada, la primera campanada, ganando a Argentina 2-1. Mismo resultado, dando otro bombazo en el Mundial, el que ha conseguido hoy mismo la selección de Japón sobre la de Alemania. Un Mundial que si había muchas dudas, creo que no entre la mayoría de los seguidores, pero sí por la prensa afina a la caverna madridista, sobre la juventud, sobre un millón de cosas más, han quedado totalmente disipadas con el partido de hoy. Un Luis Enrique que creo que cuenta con un combinado nacional muy muy potente, muy muy potente, con una base del FC Barcelona, guste o no, al igual que la han tenido las selecciones que ganaron el Mundial y las Eurocopas, que yo creo que eso es lo que realmente hace daño a los madridistas. Los madridistas, pues como ya estamos acostumbrados, infiltrados en todos los medios de comunicación, retransmisiones deportivas, y hoy han dado una nueva prueba de ello. En pleno directo en el España-Costa Rica, un exmadridista, como no contratado en este caso para Movistar, para retransmitir los partidos de la selección española, como es el caso Álvaro Benito, con una voz en bof, se le escapó, no están a tope, lo que no tiene sentido es que Luis Enrique se lleve un montón de centrales y no confiar en ninguno de ellos. Pues bueno, partidazo de Rodri, magnífico partido de Sergi Busquets, y una vez más, otro madridista, en este caso Álvaro Benito, queda retratado. ¿Eran así cuando jugaba la España de la quinta del buitre? ¿O obviaban todo y apoyaban como nunca a la roja? ¿Por qué no consideran esta selección suya? No pueden, les come por las entrañas el saber que la selección española más gloriosa de toda la historia está basada en el Barcelona. Es así, tanto en las Eurocopas como en el Mundial de Sudáfrica en el 2010. La selección española que ha traído realmente alegrías está basada en el FC Barcelona. Tiene una base de jugadores del Barça. Se quejaron por llevar a Alejandro Valde. ¿A quién querían llevar? ¿A Nacho que no juega? Quizá algún central de Castilla que no ha debutado ni en el primer equipo. Real Madrid B, perdón. Esta gente solo quiere que España consiga malos resultados para poder despotricar contra Luis Enrique. Pero España va a avanzar en este Mundial y España va a seguir callando bocas. Y lo que tienen que hacer es apoyar a la selección española. Eso es lo que tienen que hacer desde los medios de comunicación. Y sobre todo dejar de infiltrar a madridistas en las narraciones. Porque la gente se pone a ver un partido no para escuchar qué equipo pretenden que gane o qué equipo los comentaristas sienten los colores y les gustaría que ganasen. Porque parecen auténticos forofos. La gente paga un partido de fútbol para poder escuchar una narrativa, un análisis objetivo e imparcial. Pero eso, mientras esté Florentino Pérez, no podrá ser. Porque toda la caverna y los medios de desinformación madridistas están en todos los medios de comunicación y en todas las narraciones deportivas. Se está jugando ahora mismo el Bélgica-Canadá. Empata a 0 minuto 36 de la primera parte. Ha dispuesto de un penalti Canadá. Lo ha fallado Alfonso Davies. El jugador del Bayern de Múnich se lo ha detenido Thibaut Courtois. Próximo partido de España, el domingo, frente a Alemania, un partido a vida-muerte contra Alemania. La victoria española clasificaría a España y dejaría fuera a los alemanes. Alemania tiene que ganar sí o sí. Hay novedades en el Bélgica-Canadá. Se acaba de adelantar la selección de Bélgica por medio del exjugador del Valencia y del Chelsea, Michi Basu-Aji. Va ganando Bélgica al descanso 1-0. Para terminar, vamos con las notas de la selección española en el partido. Doy frente a Costa Rica en esta tremenda exhibición. No sin antes recordar, si os ha gustado el vídeo, dadle un fuerte like. No olvidéis suscribiros, pinchar la campanita. Es gratis y a mí me ayuda un montón a seguir creando contenido. Empezamos. Unai Simón, el guardameta del Athletic Club de Bilbao. Prácticamente no entró en juego. Vamos a darle un 6 sin calificar. Azpilicueta, un 7. Rodri, un 6. Laporte, un 6. Jordi Alba, un 7. Muy buen partido, el lateral azul del fútbol Club Barcelona. Sergi Busquets no estuvo nada exigido, un 6. Ferran Torres, un 8 y medio. Sobre todo, no jugó, no disputó ningún minuto en su pati. Marco Asensio, el jugador del Real Madrid, un 7. Marcó el segundo gol del encuentro. Y abrió el marcador Dani Olmo, el jugador del Leipzig, con un auténtico golazo, un 7 y medio. Saliendo desde el banquillo, Alejandro Valde debutó en el Mundial, un 7, muy participativo. Lo mismo que Nico Williams, la misma calificación, un 7. 6 para Coque, al igual que Sergi Busquets, nada exigido. 7 para Carlos Soler, el jugador del PSG, con gol incluido. Lo mismo que Álvaro Morata, un 7 y medio, muy participativo. Y con gol en este brillante triunfo de la selección española, que nos vuelve a ilusionar a todos. Nos vemos en el próximo vídeo chicos, un fuerte abrazo y no olvidéis suscribiros.